en HBO. Yo no solamente fui testiga de lo que se está diciendo, sino que yo también lo viví. Por ejemplo, eso de que le sobábamos los pies, yo lo pasé, y voy a decir, en una ocasión cuando fuimos a Vallarta, cuando yo estuve, porque yo solamente estuve un año en la casa de hermano Samuel, pero después me siguiendo todavía como un año más, un año y mesesito, no recuerdo exactamente, pero todavía me siguieron llamando. Y en una ocasión que fuimos a Puerto Vallarta, no sé si se ha de acordar usted, Sergio, que dice que fue muy cercano a él por cuanto era su chofer, él tenía, o yo me di cuenta de que el hermano Samuel tenía, o Samuel, tenía una cierta condición que cuando pisaba mucho la arena, decían que tenía muy delicados sus pies. No sé si usted supo de esto. Sí, pero todo era delicado. Hasta no comía cebolla porque le hacía daño. Sí, 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 sí. Y fíjese nada más, en esa ocasión que fuimos a Vallarta, él caminaba, casi hasta le ponían toallas en la arena, ¿no?, para que sus pies no pisaran la arena. Y en esa ocasión que pisó la arena, se le despellejaban sus pies. Y luego ya en la playa le ponen una silla, se sienta y me dice, agarra mis pies, dice, y sómelo. Entonces pone su pie en mis pechos y yo con cuidado se los empecé a cobrar, pero ya me di cuenta que tenía muchos pellejitos levantados. Y me dice, empiézalos a quitar. Y yo con mucho cuidado se los empecé a quitar. Esa es una prueba más de que lo que se ha dicho es cierto, porque yo lo viví. Y yo con mucho cuidado se los empecé a cobrar.